El Seminario Menor es este lugar donde nos encontramos. Aquí tenemos seminaristas que están haciendo un año de nivelación, le llamamos Humanidades, y los muchachos que están haciendo su preparatoria. Todos ellos, conforme las indicaciones que se dieron en la Secretaría de Educación Pública, a partir de esas fechas, que fue el 18 de marzo, han estado en su casa. Ellos siguen siendo seminaristas, pero seminaristas, allá con su familia, allá en su casa. Desde allá ellos siguen haciendo sus trabajos, sus tareas, sus pendientes. Con ellos seguimos nosotros teniendo reuniones, las juntas, la preparación, etcétera, etcétera, y todo de esa manera virtual. El otro grupo que tenemos ya son los seminaristas mayores. Una vez que terminaron preparatoria o el equivalente, pasan al Seminario Mayor, es en Matamoros, allá hacen ocho años. Ellos salieron el 19 de marzo, regresaron aquí a Nuevo Laredo, ellos también están en su casa. Ellos llevan sus tareas también vía virtual, vía internet, online. Sus reuniones, sus pláticas, sus preparaciones. Y con ello yo me estoy reuniendo por grupos académicos, semanalmente, les vamos dando acompañamiento. Tenemos otro grupo de muchachos que son cuatro, ellos están estudiando en España, están ya en la etapa, ya de exámenes, en lo final, y esperemos que ya para este mes de junio hayan terminado. Una vez terminando, regresan aquí a la ciudad, pero ya dependería mucho de las aerolíneas, del tiempo, de si es mejor permanecer un poquito allá antes que acá, pero ya es mutuo acuerdo una vez concluyendo allá, una vez que concluyan todo su preparación, allá es su último año y están próximos a terminar.